Reporte 100 Que lleva Alejandra Valencia Aquí al estado de Sonora Pues contentos de que nos des el espacio aquí Empecemos, gracias Empecemos por esto, esto de la clínica de Alejandra Valencia ¿Cómo es que se forma? ¿Quiénes pueden formar parte de la misma? ¿Cómo? Bueno, van a formar Y pueden formar parte de la misma Todos los niños y jóvenes que deseen Practicar el tiro con arco Ahora que la vieron participar en Juegos Olímpicos Al igual el evento que se estuvo Aquí en Sonora, en Hermosillo Frente de Palacio Donde fue un escaparate para Sonora Donde la misma Alejandra le ganó A la coreana que ganó la medalla de oro Aquí en Hermosillo le ganó ella En este evento aquí Entonces traemos un buen proyecto De hecho ya está Un terreno en la Puerta Oeste Que gracias al gobernador Alfonso Durazo Pues se le gestionó para que empezara Con los cimientos de este gran proyecto De la escuela de tiro con arco de Alejandra Valencia ¿En dónde estaría ubicada? Ahí en un costado del Estadio Fernando Valenzuela Allá atrás en la Puerta Oeste Allá en el Estadio de Béisbol de Juárez Y la invitación es para niños a partir ¿En qué edades? ¿En qué rango sería esta? ¿Y adolescentes en este caso? ¿O jóvenes hasta qué edad? Niños desde ocho años para arriba Yo creo que Alejandra ya va a tomar la decisión Porque ella fue fruto de un Ella salió de un campamento de verano Entonces vamos a tomar más o menos Las edades de los niños que puedan participar Jovencitos Toda la comunidad Pero no nomás se va a replicar aquí En Hermosillo Si lo vamos a tratar de hacer en todo el Estado Porque tenemos una muy buena alianza Por parte del gobernador y tu servidor Con la Federación de Tiro con Arco Acaba de entrar una persona Aliada al gobierno del gobernador Alfonso Durazo Buen amigo de nosotros Y pues tenemos muy buenos proyectos Pues tenemos la mejor arquera mexicana Y una de las mejores a nivel mundial Entonces tenemos un muy buen proyecto Para desarrollarlo Y que el deporte este no quede Abandonado Ni que quede solo Que no sea la única arquera Que vean que se puede competir Y que se puede lograr soñar De una medalla Así como lo dijo el gobernador Que va a tener todo el apoyo Para que ella pueda tener Una medalla de oro En Los Ángeles 2028 Para poder estar en esta clínica De Alejandra Valencia ¿A dónde se pueden comunicar? ¿Dónde pueden obtener más información, Herubiel? Bueno, ella tiene un club Alejandra Valencia Vamos a empezar junto con ella Además de que tenemos El club de Codesón Vamos a empezar con el Conclube Para que el deporte crezca Que el deporte se maneje Con gente que esté capacitada Y traer, ¿por qué no? Conseguir gente Que la misma federación Nos enseñe A las nuevas técnicas Para que pueda salir Más atleta Aquí en Sonora Ahora, recientemente El gobierno del estado Entregó becas A los deportistas Que se busca Pues con estos estímulos económicos Dar mayor impulso Al deporte Y además Que ellos se mantengan En esa competencia En ese deseo De poder alcanzar niveles Como los de Alejandra Como los de Alejandra Valencia ¿En qué consiste Esta beca, Herubiel? Bueno, tuvimos La presencia del gobernador En la entrega de becas Fueron 452 becas Atletas beneficiados Estos atletas Pues fueron ganadores De medallas En Juegos Nacionales Fueron plata, bronce Y oro Y los Juegos Paranacionales Al igual Tuvimos prospectos Y la gente Que también se benefició Fue la gente Que tiene el alto rendimiento Así como Alejandra Valencia Y algunos otros Atletas sonorenses Que han participado En eventos internacionales Pues este proyecto Es el apoyo Al atleta Como le dijo el gobernador Él viene de De un De una beca Él estudió con una beca Y dice que el deportista También puede crecer Con una beca Entonces Va a crecer las becas Van a subir Los estímulos económicos Que pues ellos puedan Enfocarse En ser alguien en la vida Tengan oportunidad De crecer Deportivamente Y aquí está Un gran logro Fueron 10 millones de pesos Que se repartieron A 452 atletas En una En una En una En una sola En un solo cheque Y que al final del año Se les otorgaron Para otro cheque Porque son dos Dos veces Que se le van a entregar O sea Para que la gente Entienda Dos pagos De De los Cantidades De los meses Que se les adeuran Se les paga Todo el año Completo Como históricamente Nunca se les había pagado Tiene usted Del monto Que se les Que se les designó Ellos no Ellos no Ellos Por ejemplo En los Juegos Nacionales En primer lugar Se les dio 3.500 Y a los Paranacionales Fueron 4.000 La plata Fue 2.500 Y a los Paranacionales Fueron 3.500 Y los De bronce Fueron 1.500 Y 3.000 Para los Paranacionales Y a los De alto rendimiento Así como Alejandra Fueron 10.000 Pesos Y a los talentos Fueron 1.000 Pesos Que pues Ahí te da Todo Todo esto Te da Alrededor de 10 millones De pesos De beca Que se le dieron A todos Estos jóvenes Por esta ocasión Esa cantidad Y luego ya A la siguiente Entrega Es una cantidad Extra Además de esta O esta misma Cantidad Se va a repartir En dos pagos No Esta cantidad Se les dio ahorita Bien Y se le replica Al final de año Bien Algo que desee Agregar Eruviel No pues Muchas gracias Y Que buen apoyo Que ahora Que se están Otorgando las becas Históricas En el deporte Del estado Pues que el estado Siga triunfando Que los padres De familia Vean al deporte Porque el deporte De salud Prevención del delito Y muchas otras cosas Que nos benefician A los padres de familia Tener a nuestros hijos En el deporte Ni más Muchas gracias Gracias Eruviel Durazo Director General De Codesón Que tenga buen día Reporte 100